Seguimos, José, con esa estabilidad, las altas presiones que favorece la nubosidad de tipo bajo anclada en regiones del Cantábrico y también de la mitad más oriental en valles y depresiones. No descartamos precipitaciones, en todo caso muy débiles, en zonas del Cantábrico más occidental y el viento de levante que arrecia con bastante intensidad como días anteriores en áreas del estrecho. Alicios en Canarias y una jornada marcada prácticamente por ese sol y temperaturas que van a subir en zonas del este del país. Ahí hablamos de valores máximos que podrían sobrepasar los 30 grados a esta hora de la mañana. Hemos amanecido con valores muy suaves, 19 grados en la capital, 14 en Valladolid, 20 grados en Sevilla. Calor de récord a inicio de un otoño más que veraniego. Las máximas están rondando entre los 31 y 34 grados. Ya hemos batido récord que corresponde a zonas tanto de Galicia como de Extremadura y también de regiones del interior y las lluvias ni están ni se las esperan por el momento en el centro y sur península. Ahí lo tienen, valores que superan incluso los 33,8 grados en Cáceres, los 31,1 ayer mismo en Salamanca y en Valladolid también hemos batido un nuevo récord con esos 30 grados de máxima desde el 2004. No se superaban los 29. Atención además a las variaciones de los próximos tres días porque esperamos valores mucho más bajos, bajarán de manera significativa en amplias zonas del país. Hoy, por ejemplo, le toca a las zonas del Catálico, van a subir en el resto, en la mitad más oriental, en zonas del Mediterráneo. Mañana viernes restarán hasta 7 grados las máximas en las provincias del Tercio Norte, subiendo en áreas de Andalucía. Ya de cara al sábado llegará ese descenso térmico a zonas del sur, del centro y de la mitad más oriental, concretamente la Comunidad Valenciana Interior de Aragón y también hacia regiones de Murcia. En cuanto a las precipitaciones, el anticiclón se debilita y permitirá la entrada de un frente frío que desde el norte dejará esas precipitaciones mucho más abundantes. A partir de mañana, en zonas del Cantábrico, del Pirineo, llegarán también hacia regiones del nordeste y del Mediterráneo de cara al sábado. En el resto, esperamos una jornada marcada por esas altas presiones, el sol y la estabilidad. A la espera de los cambios, hoy hemos amanecido con viento de levante, además de ese tiempo estable que deja nubes bajas y nieblas en áreas costeras y valles del interior este peninsular. Ahí lo tienen, como todas las mañanas, las manchas de color blanquecina que refleja esa mala visibilidad o el tiempo inestable y nuboso a esta hora de la mañana que deja los hilos prácticamente cubiertos en zonas del Cantábrico. Allí hablaremos de precipitaciones, en todo caso muy débiles, en regiones del Cantábrico más occidental. Las rachas de viento podrían ser algo más intensas en las costas de Galicia. También esperamos el levante que supere los 70 u 80 kilómetros por hora. En el resto, la jornada viene marcada por esa estabilidad, la ausencia de nube y el tiempo seco a lo largo de la tarde con ese viento de componente norte en zonas de Canarias que también nos deja los intervalos de nubes ancladas en la vertiente norte de las islas. Las temperaturas actuales superan los 19 grados ahora mismo en regiones de Madrid, los 16 en Zaragoza, 14 en Valladolid, 20 en Sevilla, 16 para Palma, 17 para Badajoz, alcanzando los 13 grados en León, los 7, por ejemplo, en Burgos. A lo largo de la tarde van a subir esas máximas en regiones de la mitad más oriental, la vertiente mediterránea, concretamente alcanzando los 31 zonas de Murcia, los 30 en zona centro, 31 en Valladolid y el ambiente más fresco en el litoral norte, donde no van a superar los 20 o 21. Y ahora sí, para terminar, les voy a dejar con sus imágenes las que nos envían a diarios vosotros, los espectadores. Gracias un día más a todos los colaboradores del tiempo.